¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva él! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, que la gracia del Señor Jesús, el verbo de chocarte en María siempre vive, permaneca contada con ustedes y con tu espíritu.